¿Te gustaría tener una herramienta en la que puedas publicar en diferentes redes sociales a la vez y además programar estas publicaciones? Una herramienta en la que puedas ver todas las estadísticas de tus redes sociales e incluso analizar a tus competidores. Una herramienta que además te dé la posibilidad de poner todos los enlaces que necesites en un solo enlace, creando botones y siendo 100% customizable. Todo esto y mucho más gratis. Si te interesa, quédate viendo este vídeo. Hola y bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo. Mi nombre es Pol Corominas y en este canal me dedico a dar un montón de tips y consejos sobre el mundo de las redes sociales. Hoy quiero enseñarte una plataforma que es realmente útil para gestionar las redes sociales. Es muy sencilla de usar, muy cómoda, la gran mayoría de las funciones son gratuitas y realmente nos facilitará mucho las cosas. La herramienta que quiero enseñarte es esta que estás viendo en pantalla que se llama Metricool. Aquí en la home nos dice, analiza, gestiona y haz crecer tu presencia digital. Revisa tus métricas, planifica contenidos y gestiona tu publicidad online de forma fácil. Todo en un mismo lugar. Como te he dicho, tiene muchísimas funciones Metricool y lo vamos a ver en el día de hoy. Te voy a enseñar cómo funciona exactamente. Si te interesa, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Aquí si os fijáis, el centro de operaciones de miles de profesionales de social media. Tenemos un montón de estadísticas, un montón de analítica, un montón de cosas súper útiles para nuestro día a día. Y además, ojo cuidado, también podemos gestionar nuestra publicidad en Google y en Facebook Ads desde esta plataforma. Así que como veis es súper completa. Pero bueno, vamos allá y vamos a ver exactamente cómo funciona. Pues bien, ya estamos aquí en el panel de control de Metricool. Tienes que registrarte, es muy sencillo y es completamente gratuito. Aquí podremos vincular desde nuestra página web a todas las redes sociales diferentes que tenemos. Si os fijáis, podemos poner Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Vamos, prácticamente todas las redes sociales. Si entramos en unas redes sociales, por ejemplo en Instagram, aquí ya tenemos un montón de estadísticas. Podemos ver el estado de nuestra cuenta. Por ejemplo, podemos ver el crecimiento que he estado teniendo este último mes. Cuando han habido publicaciones, en este caso solamente una publicación. Mal, tenemos que publicar mucho más, ya lo sabéis. Bueno, es que aquí salen las publicaciones, no salen los Reels. Que los Reels sí que subo todos los días muchísimos. Y aquí podemos ver los seguidores diarios, por ejemplo, que tenemos de media. Pues actualmente tengo 524. Aquí podemos ver el balance de los nuevos seguidores. Como si os fijáis, las últimas semanas he crecido bastante por todos los Reels que he estado subiendo. Y la verdad que ver así el gráfico te da una muy buena imagen de qué tal está yendo tu cuenta. Y después tenemos datos súper interesantes como, por ejemplo, la demografía de nuestros seguidores. Si es hombre, si es mujer, si es desconocido. La edad de nuestros seguidores. También se puede filtrar por país e incluso por ciudad. Mirad, o sea, aquí podemos ver México es el país que más gente tengo. Argentina, España, Colombia. Y aquí podemos ver incluso por ciudades. Santiago, Bogotá, Lima, México. Bueno, 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 bueno. Espectacular. Y bueno, aquí hay muchísimas estadísticas. De verdad, podría estarme aquí un rato. Pero es que hay un montón de cosas, ¿vale? Un montón. Después aquí en tiempo real tenemos, por ejemplo, un hashtag, un hashtag tracker. En la que podemos ver, pues, diferentes hashtags o diferentes tendencias de ese momento. Y ver qué tal están funcionando. Aquí, por ejemplo, nos ponen algunos hashtags de ejemplo para ver cómo funcionaría esto exactamente. Y podríamos entrar en cada uno de estos hashtags para ver muchísima, muchísima más información. Realmente es súper completo, ¿eh? Después vamos al apartado planificación y esta parte a mí me encanta. Básicamente la gracia de esto es que aquí podremos crear todas las publicaciones que queramos. Podremos, si os fijáis aquí, publicarlo en las diferentes redes sociales a la vez. Y podremos programarla en el calendario y a una hora determinada. O también la podremos publicar en ese mismo momento si es lo que queremos. Aquí pondríamos el copy. Podríamos poner imágenes, vídeos, gif. Podríamos buscar hashtags, incluso separados por redes sociales. Podríamos poner la ubicación, podríamos etiquetar usuarios. Oye, realmente es súper completo y súper cómodo. Y lo bonito de esto es que después saldrían todas las publicaciones que vayamos programando en este calendario. Muy top, Metricul, lo de poner el calendario. Eso me gusta. Después, el siguiente apartado es el tema de los Smart Links. ¿Qué es esto exactamente, Paul? Pues bien, seguramente tenéis a lo mejor una página web, diferentes redes sociales, algo que queréis promocionar, mil cosas. Y no lo podéis poner todo en el mismo enlace. En Instagram, por ejemplo, solo podemos poner un enlace. En TikTok también. Pues bueno, para eso es importante y es útil tener una de estas páginas en la que podemos poner diferentes enlaces y además de una forma muy personalizada. Vamos a verlo. Le damos a crear tu primer enlace. Y aquí, básicamente, podríamos hacer como una página, que tendríamos un enlace que es ese aquí. Lo copiaríamos y lo pondríamos en nuestro enlace de las redes sociales. La gente, una vez entre, podrá ver todos los enlaces que hemos puesto. Por ejemplo, aquí vamos a hacer algo de ejemplo. Imaginamos que tenemos una página web, ¿no? Ponemos página, ponemos web aquí, ¿vale? Y aquí ponemos el enlace de nuestra web. Aquí ponemos, yo qué sé, canal de YouTube. Que bueno, que las redes sociales ya están aquí abajo, si os fijáis. Pero bueno, si queremos destacarlo mucho, lo ponemos ahí. Incluso, pues, podemos cambiar el fondo. Mira, lo ponemos de color rojo para que se vea claramente qué es el canal de YouTube. Aquí, si os fijáis, podríamos poner nuestras redes sociales, ¿vale? Y ya estarían siempre en la página y podrían, todas las personas que entrasen, podrían pulsar aquí en las redes sociales y entrar directamente. Podríamos incluso añadir imágenes o vídeos. Podríamos, obviamente, cambiar la apariencia. Poner una foto, vamos a poner una foto, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes temas, ¿vale? Bueno, no sé, vamos a dejar este, por ejemplo. ¿Vale? Aquí podríamos poner una descripción. Podríamos cambiar el color del fondo y poner algo, pues, más a nuestro gusto. Poner en degradado, imágenes, etcétera. Bueno, como os podéis imaginar, un montón, un montón de cosas y personalizar mil, mil detalles. Y después, aparte de esto, tendríamos un apartado de analítica, donde, obviamente, esto me lo acabo de crear. Pero podríamos ver todas, pues, la gente, pues, se ha entrado en esta página y cómo interacciona la gente con esta página. Así que, realmente, como veis, es algo súper útil y súper completo. Y después, la última parte, que también es súper interesante, es la de los anuncios. Aquí podríamos vincular nuestras cuentas y podríamos hacer campañas, tanto en Google como en Facebook. Podríamos crear las campañas y gestionarlas desde Metricool. Igualmente, si somos varias personas en equipo o tenemos una agencia o lo que sea, podemos aquí añadir todas las personas que queramos y diferenciarlas por marcas. De esta forma, podremos tener todos los proyectos en un mismo sitio. Y bueno, hasta aquí las principales funciones que tiene Metricool. Una herramienta, desde luego, de lo más interesante. Si te interesa probarla y echarle un vistazo, te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción y en un comentario fijado. Coméntame también aquí abajo si conocías esta plataforma y si te ha gustado este vídeo. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!